Autoridades federales capturaron en el estado de Jalisco a Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 8, identificado como el ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En un operativo conjunto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, detuvieron el 8 en un consultorio médico en la calle Giovanni Papini, ubicada en el municipio de Zapopan. Guerrero Covarrubias contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Es considerado el jefe del grupo criminal Los Guerreros, que actúa al servicio del CJNG. Bajo las órdenes directas de El Mencho, la organización liderada por el detenido operaba en la Ciénaga y los Altos Norte de Jalisco, así como en la región sureste de Guanajuato, donde disputa el territorio al cártel Santa Rosa de Lima. A los guerreros se les atribuye el derribo en mayo de 2015 de un helicóptero del Ejército Mexicano. En el Apaque, perpetrado en el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, perdieron la vida siete militares y un policía que viajaban a bordo. A principios de agosto de 2018, el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia informó que habían caído catorce integrantes de los guerreros, considerados del primer círculo de El Ocho. Desde entonces, trabajos de gabinete y operativos en campo permitieron localizar a Adrián Alonso Guerrero en Zapopan y seguir sus movimientos. Fuentes de la Fiscalía General de la República, FGR, confirmaron que será trasladado por helicóptero a la Ciudad de México. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos meses, la obsesión del CJNG por expandirse ha desatado distintos frentes de batalla en varias partes del país. Según las autoridades mexicanas y estadounidenses, el grupo está presente en catorce estados del país azteca, casi la mitad del territorio nacional. A finales de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos duplicó la recompensa para quien proporcione información sobre el paradero de El Mencho, aumentando la cifra de 5 a 10 millones de dólares. Se trata de la mayor recompensa ofrecida, superando incluso a la de Joaquín el Chapo Guzmán, que se fijó en 3 millones de dólares. Al líder se le considera el más poderoso en el territorio mexicano. En ambas escenas, los fiscales confiscaron cartulinas con narcomensajes desde la noche del domingo. Las autoridades en Puebla, México, han reportado al menos siete ejecutados, crímenes vinculados a disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y a los sinaloenses. En ambos ataques, en la zona de la Resurrección y en la colonia Clavijero, los fiscales confiscaron cartulinas con narcomensajes. El primero de los hallazgos se reportó poco antes de las 11 pm, en las calles Palma y Santiago de los Leones. En el área fueron recuperados tres cuerpos, dos hombres y una mujer en sus 30 años. Los cadáveres estaban colocados en bolsas. En la cartulina se hacía referencia a un grupo de Sinaloa. Posteriormente, la mañana del lunes, en la conexión de Boulevard Clavijero y Periférico Ecológico, hallaron cuatro cadáveres semidesnudos, que presentaban golpes. En este caso en particular, uno de los cuerpos tenía engrapado un mensaje firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación que leía, «Ellos no extorsionan a la gente. Ad cártel Jalisco Nueva Generación». Dan Amparo a El Quini, líder del CJNG, busca regresar al altiplano González Valencia alegó que en el penal donde se encuentra recluido, la mayoría de los internos enfrentan el delito de secuestro, por lo que hay un riesgo latente para su integridad física y moral. Un tribunal federal confirmó el amparo concedido a Abigail González Valencia, el Quini, número 2 del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien desea volver al penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México. En enero pasado, el tercer tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México demandó al primer tribunal unitario dictar una nueva resolución donde se ordene al juez 16º de Distrito de Procesos Penales Federales que se declare incompetente. Porque no tiene facultades ni mucho menos atribuciones para calificar de legal el traslado que se realizó de El Quini al penal federal de Gómez Palacio, Durango. González Valencia alegó que dicho penal, donde está recluido, la mayoría de internos enfrentan el delito de secuestro, el cual es de alto impacto social, por lo que hay un riesgo latente para su integridad física y moral, así como de su familia y defensores que lo visitan. La sentencia fue impugnada por la Fiscalía General de la República, y reclamó que el Tribunal Unitario incurrió en una inexacta aplicación de los artículos 29, y 30 de la Ley de Extradición Internacional, e inaplicación del 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, que el Tribunal violó los principios de congruencia, y exhaustividad que debe contener toda sentencia de amparo, y que equivocó el criterio al considerar que la autoridad responsable transgredió el artículo 29 de la Ley de Extradición Internacional, por inadvertir que el juzgado carecía de facultades, y atribuciones para calificar de legal la determinación administrativa del traslado de Valencia. Hoy, el sexto tribunal colegiado en materia penal consideró infundados cada uno de los agravios presentados por la FGR, por lo que confirmó en todos los términos el amparo otorgado a González Valencia. Finalmente, debe tomarse en cuenta que cuando son varias las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada, y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas. Los mismos deben estimarse ineficaces para conducir a su revocación o modificación, pues, para declarar los fundados, deben destruirse todos los argumentos del Tribunal de Amparo. Expuesto lo anterior, este tribunal colegiado de circuito concluye que los agravios expresados por la autoridad responsable son en parte inoperantes y, en otra infundados, en consecuencia, no son aptos para revocar la sentencia impugnada, detalla la sentencia. Ahora, el juez de primera instancia deberá declararse incompetente para la calificar la legalidad del traslado. Mientras que el comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, deberá presentar una nueva petición ante el órgano jurisdiccional competente. En enero de este año, el sexto tribunal colegiado también otorgó un amparo a el CUNY, que también frenó su extradición a Estados Unidos. González Valencia es cuñado del líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, organización considerada la más poderosa y peligrosa de México. Sentencian al líder del CJNG en Tecate a 83 años de prisión Fernando Rada Paco Elfer, identificado como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Tecate. Fue sentenciado a 83 años y nueve meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de secuestro agravado. En junio de 2017, Rada Paco fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la zona este de Tijuana, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión obtenida por la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Zona Tecate obtuvo por el homicidio de Ernesto Zatarain Cisneros, alias El Netillo. Para ese momento, las autoridades ya tenían ubicado a Elfer en el organigrama del CJNG como la cabeza en la plaza de Tecate y por lo tanto, como responsable de varios homicidios ordenados por esta organización criminal contra rivales de otros grupos. De estos casos, la Subprocuraduría logró la vinculación por el homicidio del Netillo, quien fue secuestrado de su domicilio el 3 de marzo de 2017. Su cuerpo sin vida fue encontrado horas después en un camino de terracería a espaldas del rancho Ojai. Los agentes del Ministerio Público a cargo del caso lograron reunir la evidencia suficiente para probar en las distintas etapas del proceso penal, incluida la etapa de deliberación de juicio oral, la culpabilidad de Elfer en el crimen. Finalmente, el 29 de marzo de este año, el juez emitió fallo condenatorio contra el delincuente y el 2 de abril, la Subprocuraduría obtuvo sentencia condenatoria por 83 años y 9 meses de prisión. La Subprocuraduría informó también que el sentenciado será procesado por otros cargos, la mayoría por homicidio. Entre estos casos, destaca un proceso por el que ya fue vinculado a proceso, y por el que podría enfrentar una pena adicional de 20 a 50 años de prisión. Este sábado 6 de abril fue asesinado el supuesto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Quintana Roo, Manuel Alcudía de los Santos, alias El Gato, en la colonia Valle Verde, Cancún. De acuerdo con medios locales, el hombre era el líder de una célula del CJNG, y desde hace tiempo las autoridades estaban tras su paso. Era originario de Tabasco y supuestamente era considerado jefe de plaza en varias colonias irregulares en Cancún. ¡Gracias! ¡Gracias!